El 4 de mayo vuelven los episodios estreno de La Ley y el Orden UV. Con el esperado regreso de Elliot Stabler. ¡Suelta el arma! ¡No se mueva! Diez años de espera que llegaron a su fin. Su vida será la prisión y no habrá sangre que pueda tragar. Ese día visita nuestra cuenta de Instagram, arroba Universal TVLA. Elliot, ¿tú lo tienes? Para vivir una interacción especial. Uno. Dos. Solo por Universal. ¡Gracias!